Ya son las doce, mi odio es mejor, ya no, no me parecita y tú no estás presente. Y pensar que en este día de tristeza para mí soy chulo, todos ríen, todos cantan, para mí no es felicidad, yo me quedo muy callado. Con mi copa en la noche y la feliz cumpleaños y viviendo una alegría. Cari, cari, ¿dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Para Huico, para Huico, feliz, feliz cumpleaños. Si que viva el santo, que viva. Por allá lo están bañando. Eso, feliz cumpleaños, Chantahuitos. ¿Y dónde está la gente chelera? Eso, Julito y Omaira. Con cariño, ¿eh? Échale la chelita, échale la chelita. Ya son las doce, y hoy es mi compañero. ¿Cómo dice? Todo me felicita, y todo está presente. Ahí está, ahora pensadme en el deseo, Chantahuitos. Y pensadme en este día, de tristeza para mí. Todos ríen, todos cantan, para mí no es felicidad. Yo me quedo muy callado. ¿Con qué? ¿Con mi coca? Con mi coca. En la mano. Y me siento una alegría. Hola. ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¡Vaya que pasa! Seguimos, seguimos, seguimos. Ya sopla la velita, Chantahuitos. A la una, a la dos, y a la tres. ¡Feliz cumpleaños, Chantahuitos! ¡Por Vida, por Vida! ¡Viva! ¡Y tres horas por el Santi! ¡Ravi! 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 ¡Chantahuitos! ¡Mueven la chaturri! ¡Te tocaba en tu bañada, Chantahuitos! ¡Feliz cumpleaños, Chantahuitos! ¡Chantahuitos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ajá! ¡Chirri! ¡Bruja! ¡Marina Gay! ¡Marina Llan! ¡Marina Llan! ¡Ese es mi carina! ¡Escuches! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Marina Martitos! ¡Que rompe y reja para los marcos! ¡Vamos a buscar y aparte! ¡Vamos Marino! ¡Cuando me vaya yo de tu lado, nunca te mire de mi cariño! ¡Cuando me vaya yo de tu lado, nunca te mire de mi cariño! ¡Sabe, sabe! ¡Es amor puro y sincero! ¡Es amor puro y sincero! ¡Que me vaya yo de tu hija! ¡Es amor puro y sincero! ¡Es un amor puro y sincero! ¡Vamos a la Santa Mónica! Mariana Gaby Con cariño San Juan de la Libertad La gente de Cartel Sur Cartel Sur cariño